Llegó el día que tanto habíais pedido, hoy analizamos a Dani Díaz, perla de Zubieta. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy bien a todos los rinconeros, a todos los churriurdin que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a analizar individualmente a la joya de la corona de Zubieta, a Dani Díaz, cántabro, que está rompiéndola en el juvenil de la Real y que muchos ya nos habéis pedido que analicemos a este jugador. Y para ello rescatamos la sección con el amigo Zubieta Power, al que ahora presento, de análisis de joyas de Zubieta individuales, que llevábamos unos días, unas semanas ya sin grabar. Estábamos comentándolo ahora fuera de cámaras y bueno, pues ahora vamos a volver con una de las joyas de la corona como ya hiciéramos adelantándonos al resto con Pablo Marín, Dani, en el primer vídeo de análisis individual de jugadores. ¿Qué tal? Muy buenas, Unai, muy buenas a todos, rinconeros. Lo estábamos comentando justo, que ya llevábamos un tiempecillo, somos dos hombres ocupados en general y llevábamos un tiempo sin grabar y oye, eso que teníamos muchas ganas. Nos habéis dado mucho la lata con que grabásemos este vídeo. Había comentarios en Twitter e Instagram de para cuándo este vídeo, ya andáis tarde, tenéis que grabarlo. Bueno, pues hoy lo vais a tener aquí, es un vídeo bastante extenso, bonito, yo creo que les va a gustar. Bueno, vamos a hablar de Dani Díaz, un jugador más joven de lo habitual que solemos grabar porque es del 2006, 16 años, de Torre la Vega y lo fundamental, más allá de que, bueno, que es un extremo bajito, que es zurdo, que viene del Racing, que está con la selección española inferiores, que está jugando en el Juvenilá cuando no le tocaría jugar con el Juvenilá. La principal pregunta o la primera pregunta que te hago es ¿por qué tenemos que hacer un vídeo de Dani Díaz si tiene 16 años? De hecho, estoy seguro de que a alguno le parecerá mal lo que sea, lo hemos hablado tanto con Dani como con algún familiar suyo y tal, no hay ni un problema en eso. ¿Por qué lo grabamos con 16 años? Porque no parece que tenga 16 años jugando, o sea, es un chaval totalmente atípico en cuanto a nivel, proyección y vamos, o sea, creo que es un chaval muy diferente y sinceramente no nos extrañaría que este mismo año ya le viésemos jugar en categorías semiprofesionales como puede ser el C mismamente. Es un chaval que tiene unas condiciones increíbles y que, a ver si todo va bien, parece que puede ser un futurible del primer equipo. Por eso precisamente vamos a grabarlo. Ha sido un poco cauto para lo que me esperaba en la respuesta a esta pregunta, entonces te voy a hacer la repregunta. ¿Es Dani Díaz el mayor talento de Zubieta en estos momentos? Sí, rotundísimo, rotundísimo encima. Tengo ahí la dudita con John Martín, que encima son los dos de la misma edad, de posiciones muy distintas y de un potencial parecidillo, pero creo que este año yo me esperaba que John estuviese por delante de Dani y no me esperaba sinceramente el nivelazo de Dani ya, porque el año pasado, siendo cadete segundo año, jugaba en el juvenil B y todavía le costaba un poquito. Se le veía, evidentemente, cuando bajaba sobre todo a algún partido que jugó con el cadete o cuando iba con la selección, iba con los de su edad, se veía que tenía dos marchas más. Pero no es fácil jugar contra gente tres años mayor que tú, que físicamente muchos están más desarrollados y tal, y ahí le costaba un poquito. Y este año, entre que ha dado físicamente un salto grande y que se ha destapado, yo creo que la confianza hace mucho también, pues Dani la ha roto. Ahora mismo, sin ninguna duda, te diría que yo es el mayor talento que he visto en Zubieta. Bueno, por repasar un poquito las estadísticas, me has apuntado aquí que lleva 17 partidos, que ha jugado más o menos la mitad de titular, ya sabemos las rotaciones de Zubieta también como funcionan, que lleva 9 goles, que es el máximo goleador del equipo, 7 asistencias, que marca o asiste cada 56 minutos, es decir, una influencia en el resultado y en el marcador total en cualquier tipo. Es un nombre del que ya se viene hablando de hace tiempo, sobre todo esta temporada ya ha dado el salto, el nombre un poquito más, algo más mediático, en el punto sin pasarnos tampoco, pero ya se han salido en prensa, que si está despuntando, que si está preparado ya para debutar con el C, que si próxima Perla, que si la renovación, etcétera, etcétera. Y te voy a preguntar cómo juega Dani Díaz, porque de extremos buenos se han visto toda la vida en Zubieta, se han visto toda la vida en el fútbol base y muchos no han terminado llegando. Entonces, ¿por qué este es especial y qué características tiene? Vale, lo primero de todo, y lo que yo creo que más llama la atención, es verle en directo, ver a un chaval de 1,65 si es que llega, o sea, es muy, muy pequeñito, tiene el pelo rizado y súper afro, es zurdo y no te esperas lo que luego ves. Entonces, ya es un jugador que parte con esa ventaja, ¿no? Que lo ves físicamente y dices, ah, este sí es súper pequeñito y no sé, se lee muy poquita cosa. Pues cuidado luego, porque al par que le toca emparejarse con él, menuda tarde que él le viene. Lo he comentado, es un extremo súper pequeñito, el del regate es súper habilidoso, tiene muy buen juego de cintura, tiene manejo con el balón, tiene ese puntito de magia, ¿no? En las acciones de buscar un regate que nadie se esperaba y sorprender, o ese pase en profundidad que busca siempre generar peligro. Y ya te digo, por la fisionomía, no voy a decir a quién se parece, siendo tan joven, pero ahí lo dejo. Creo que a buen ententeor, pocas palabras. Sí, sí, me has dejado descolocado con esta frase. Bueno, tiene características y virtudes muy clásicas para lo que es un extremo, ¿no? Me refiero, él tiene un uno para uno brutal, yo lo que le he visto, la arrancada es tremenda, se le ve que tiene un talento especial, ¿no? Que juega con más calidad que el resto a su alrededor. ¿Cómo se está desenvolviendo con los mayores? Yo creo que este año, por lo que me comentaron y vi en Instagram, este año Dani ha hecho una especie de preparación física personalizada, con algún centro o lo que sea, y ya en pretemporada se le veía como que dices, joven, pretemporada que muchas veces les cuesta arrancar a los jugadores, sobre todo a los más jovencitos, el juvenil siempre, como juega contra jugadores mayores que ellos, siempre empiezan de menos a más las temporadas, y claro, al final se iguala mucho. Pues Dani, desde los primeros meses decías, a ver, este chaval que ha hecho en verano porque está como una moto, y yo creo que a partir de ahí ha empezado todo su juego, es decir, físicamente ha dado un salto, sobre todo en cuanto a arrancada y velocidad. A mí por lo que he hablado con varios, pues eso, gente que ha estado mucho en Zubieta y tal, y tiene de los mejores datos de velocidad, sobre todo en arrancada, en los 20-30 primeros metros, o sea, tiene datos prácticamente de profesionales ya ahí. Y claro, a partir de ahí ya ha construido todo lo demás, o sea, es que una vez que ves que en velocidad me voy a ir siempre de mi rival, eso te hace, cada vez que controlas el balón, que el rival esté asustado, me diga, joder, como me la eche, me la va a ganar otra vez. Y luego, claro, como estás constantemente generando ventajas al equipo, luego ya te atreves a todo lo demás. Y Dani, que tiene una calidad de la leche, pues eso, a eso encima le ha sumado este año las cifras, que lo has comentado tú antes, es una barbaridad, ¿eh? Porque, o sea, ha jugado casi la mitad, más o menos la mitad de los partidos de titulares, es que no ha jugado tantísimos minutos, creo que son 900, y lleva 16 goles o asistencias, que es una pasada. Y yo creo que, claro, se ha juntado todo eso, y su boom ha sido una cosa muy bestia. Me interesa también esto que me has apuntado aquí, que tiene capacidad de centro, porque es algo que en la Real carece absolutamente, y ese pase en profundidad. No sé si está mostrando en el juvenil lo mismo que venía demostrando cuando jugaba con los de su edad, digamos, o ha modificado un poco, o ha reducido un poco su juego barra impacto. Vale. Dani, lo malo que tiene es que es muy difícil compararle con gente de su edad, o ver cómo era él con los de su edad, porque en la Real no lo ha hecho nunca. O sea, la Real llega en segundo año de cadete, bueno, en primer año de cadete, perdón, y los dos años de cadete ya los pasa con los de un año más, y este año lo mismo. Entonces, es un chaval que en eso, o sea, hasta ahora igual ha tenido altibajos, yo creo que su primera temporada es buenísima. Yo, de hecho, el primer partido que recuerdo verle, lo he comentado alguna vez, decía, es un danena Real Sociedad, que lo tendréis ahí en YouTube, y lo vi exclusivamente por él. Dije, joder, este chaval de que he oído un par de veces hablar de él, voy a mirarlo ya que está este partido y tal. Y dije, a ver, a ver, a ver, este chaval que tiene 14 años y hace unas cosas que sorprenden muchísimo. Y sí, en cuanto a lo que comentabas al centro, la capacidad de pase, es, o sea, junta como lo mejor del extremo y del media punta, ¿no? O sea, tiene esa capacidad de la cojo en banda, le busco a mi par y me voy, pero encima luego sabe darle continuidad a esa superioridad que ha creado en el uno para uno, y sacar buenos centros, meter buenos pasos filtrados o lo que sea. Lo he comentado antes, lleva siete asistencias, algunas a balón parado, que creo que, hombre, a la real ahora compráis ese solomos, lo hemos cubierto más o menos, pero no se suelen ver tantos jugadores que tengan muy buen balón parado en Zubieta. Entonces, ahí Dani marca bastante las diferencias. No todo es bueno, evidentemente, aunque lo parezca, ¿no? Hay que, no sé si de ahí hablar de defectos, pero sí de dudas, ¿no? Que pueden generar, que en el caso de Dani, no sé cuáles destacarías. Hombre, yo dudas como tal, o sea, a día de hoy en el rendimiento es que le ves jugar, y si no es de los cuatro o cinco mejores jugadores de todo juveniles, que tened en cuenta que él es de primer año, ¿eh? Y hablo ya de rendimiento puro y teniendo en cuenta que ha jugado más o menos la mitad de los minutos. A mí lo que más dudas me, joder, más dudas me genera es saber, joder, el nivel diferencial que tiene ahora en casi todo lo que hace, ¿lo va a poder mantener? Todo apunta que sí, porque quiere decir, velocidad se le ve tan superior a gente que es mayor que él, que dices, es que el año que viene en el C todavía tendrá 17 años. Ya, ya, pero es que los datos están ahí, en cuanto a velocidad, entonces es difícil. A mí, yo diría que donde no sé si va a poder mantener el nivel es en cifras, porque hasta ahora, en los dos años que lleva en la Real, creo que no había hecho cifras así, pero claro, también es verdad que ha progresado mucho como jugador, entonces me queda esa duda, y sobre todo en cuanto a su altura o la fuerza. Muchos me han comentado en Twitter, joder, es que con el tema físico hay que tener cuidado. Una cosa es el tema físico, donde en velocidad, resistencia, es una pasada, Dani, porque no es de estos extremos que no bajan, o sea, está en todas las jugadas ayudando al lateral, y de hecho, yo le he visto más de una vez al entrenador mandarle a que estuviese más arriba para que la Real, en cuanto robase, pudiese salir con él en velocidad. Más dudas puede generar la altura, porque eso, pues no sé, igual unos 65 se queda pequeño para primera división, pero teniendo en cuenta que es un extremo también, en primera, la mayoría de extremos, a mí por lo menos, los que más me suelen gustar no suelen ser demasiado altos, es de hecho bastante raro ver un extremo alto a gran nivel, pues se me ocurre Ocampos, Januzaj, tampoco hay tantos en primera. Bueno, ahora comentaremos enseguida dónde puede aportar en la Real, porque claro, esto siempre lo valoramos, ya sabes, es casi la subsección principal de estos vídeos con los campitos, pero bueno, todo lo que estamos viendo, la verdad es que suena muy bien, yo lo que le he visto me ha gustado, creo que sí que tiene potencial, tú es tajante en que es el mayor talento de Zubieta, la gente que controla un poco de fútbol base también lo mantiene, pero estamos, bueno, vamos a dejar esta duda para el final, mejor, a ver si luego la valoramos, vamos a ir directamente con dónde puede aportar el bueno de Dani Díaz, tú has mencionado que es un extremo que puede jugar en ambas bandas, ¿no? O sea, absolutamente indiferente sea una o la otra. A mí me gusta un poquito más en la derecha, pero en la Real por lo general suele jugar más en la izquierda, a mí me gusta más en la derecha porque sabe salir por los dos perfiles, cuando sale, cuando juega en la derecha y sale por banda, digamos, sabe tanto centrar con la derecha como hacer ese toquecito para meterse hacia adentro y ya poder orientarse a la izquierda y hay que buscar el pase recto hacia el centro o disparar al palo largo, ¿sabe? Maneja los dos registros y cuando juega en izquierda casi siempre se limita a ir por banda y poner centro. Entonces, creo que le da más variedad como muchas veces pasa con los extremos buenos, jugar a pierna cambiada, pero por suerte, Dani, creo que se va a jugar perfectamente en los dos perfiles, ¿eh? Bueno, pero aquí lo que me interesa ahora mismo viendo la realidad actual de la Real Sociedad que es que juega con rombo es si es adaptable a ese esquema, si es adaptable a la media punta, si es adaptable a la punta de ataque en una doble punta, digamos, o si es adaptable incluso al interior, porque claro, la figura del extremo empieza a desaparecer, entre comillas, en el primer equipo salvo ajustes momentáneos y le puede pasar lo que a Barrene. Le podría, pero yo creo que aquí la Real ha hecho un trabajazo porque el Juvenila se ha adaptado al esquema del primer equipo. De hecho, creo que es, seguramente, después del primer equipo el que más ha usado el rombo. Es verdad que el Sanse a partir de cierto momento también lo usó bastante, pero el Juvenila desde el primer día ha jugado muchísimo en rombo y Dani ahí ha jugado en varias posiciones distintas. ha jugado de media punta y de segundo delantero. La verdad, entre una y otra no veo muchas diferencias porque me importa más casi el rol que suele ocupar. Suele ser el jugador que más cae hacia cualquiera de las dos bandas y el jugador con el que el equipo a los ataques le mete una marcha más. Para que nos entendamos, juega un poquito como lo ha hecho Kubo en el primer equipo, es decir, acompañado de otro delantero pero con mucha libertad para moverse donde él prefiera y para poder caer a las dos bandas, jugar en profundidad y tal, pero creo que es un perfil un poquito más Cho. A día de hoy, donde más está marcando las diferencias es en el ritmo, en la velocidad, en esa primera arrancada que Cho evidentemente es muy fuerte ahí. Entonces, yo no tendría problemas, sinceramente, yo creo que es un extremo puro, pero creo que si la Real juega en rombo, tanto de media punta como de segundo delantero se va a adaptar perfecto. ¿En el futuro también le ves siendo más Cho que Kubo? Es que es difícil, sinceramente, y a ver, hay que entender que tiene 16 años y yo también a veces con los jugadores que me gustan intento ir demasiado rápido. Yo es que le veo las cosas buenas de Kubo y también las de Cho. O sea, le veo la calidad que tiene Kubo y ese hambre, ese border en las presiones, eso se lo veo, pero es que encima tiene la velocidad de Cho. Bueno, de hecho, igual será más lento, evidentemente, pero quiere decir, tiene esa capacidad para romper al espacio y de estirar al equipo. Entonces, como que le veo las dos, o sea, tiene las dos cosas buenas de los dos. Entonces, quiero intentar ser cauto de todos modos. Me lo he propuesto antes del vídeo y ya veo que voy cogiendo carril. Bien, bien, bien. Bueno, pues visto dónde juega, nos queda sacar conclusiones, más aún todavía, de las que hemos sacado, dar opiniones, ¿no? Es un jugador de 16 años que, en teoría, dices tú que seguramente debute con el C incluso esta temporada. Si no lo hace en esta, lo hará en la siguiente. ¿Cuáles son los pasos a dar por este chico? ¿Cuáles son las etapas naturales ahora? No las naturales de cualquier chaval de 16 años, sino de las suyas. Vale, aquí quiero contar una pequeña anécdota, ¿vale? Para que también, creo que sobre todo a estas edades es importante ver cómo es el jugador futbolísticamente, pero esto, la mentalidad de los chavales creo que es muy importante y creo que con 16 años jugando 3 años seguidos con gente mayor que tú y tú sabiendo y no solo que lo sepas tú, es que todo el mundo dice que Dani es el mejor o de los mejores de Zubieta. Yo le veo a un chaval súper humilde y eso sinceramente me parece un regalo porque el suelo es súper majo, suelo estar un par de veces hablando por Instagram y tal y me pregunté oye, para el año que viene que John Martín y tú pues igual al C no sé qué y me dijo yo sinceramente no quiero saber nada de eso quiero centrarme en jugar y ya está dije en otras cosas sí que hemos estado hablando más y tal pero ver de un chaval de 16 años que era más cauto que yo que tengo 10 años más que él decía joder o sea, increíble anécdota un lado yo sinceramente por marcar pasos que creo que ni la real ni él se los debería poner pero bueno nosotros como jugamos un poquito con esto pues creo que no hay problema este año va a debutar casi seguro con el C de hecho John Martín es de su edad siendo central ya ha debutado o sea, Dani seguro que va a debutar yo creo que el año que viene harán la temporada entera en el C porque es que tienen nivel para ello y aparte creo que son jugadores que tienen que ir más rápido que el resto y yo diría que ya el año que viene probablemente si lo siguen haciendo bien tanto Dani como yo van a debutar con el Sanse y luego en el Sanse pues no sé depende un poquito ya porque ya Primera Ref es un nivel muy serio pero sinceramente a mí no se me haría raro en dos años con 18 años que haya debutado alguno de los dos porque ya os digo yo comparo con todo lo demás que hay en Zubieta y es que están no uno ni dos es que tres escalones por delante del resto a ver es que estamos hablando que si el potencial es el que es y se da todo lo que se tiene que dar que tenga suerte que no haya lesiones graves que siga evolucionando estaríamos hablando de que sigue los pasos de Ollarzabal y Barrenechea más que de otros jugadores ¿no? o sea serían esas etapas los dos llegaron muy jóvenes al Barremo no Barrene ya ya había debutado con el primer equipo pero sí, sí, sí claro es que voy a eso pero Ollarzabal un poquito más lento ¿no? con 18 17, 18 estaba ya ahí casi casi entonces eso sería no sé si tienes alguna afirmación más que dar acerca de Dani antes de que yo te haga alguna pregunta pero eres un cabrón que lo sepas ¿eh? ¿cómo me estás sabiendo que me gusta tirándome la lengua? a ver yo lo he dicho varias veces a mí me parece el jugador con más potencial que he visto en todo su billeta y hay chavales a los que les he visto ya directamente en el Sanse o sea por ejemplo esto es muy triple todo lo que voy a decir y quiero que se coja con pinzas pero bueno a mí me gusta mojarme es tiene muchísimo más potencial que Marín yo le he visto muchísimo más diferencial que Marín en juveniles y sinceramente creo que tiene más cosas con las que puede explotar y eso que Marín está haciendo un trabajazo que es una locura y digo lo mismo con Barrene o sea no sé yo es que veo a Dani sinceramente le veo jugar y digo puede ser que no llegue evidentemente es que le puede pasar y como se relaje esto es fútbol profesional y te vas a la calle pero si todo va según lo normal vamos a tener jugador para años y no os hablo de no bueno llegar al primer equipo no no te hablo de ser un jugador de los que marcan diferencias en primera división que no creo que no es poco es que sinceramente yo lo he visto también mucho con España y en toda su categoría diría que es de los tres mejores pero fácil y no os lo digo yo os lo puede decir cualquiera y casi diría lo mismo con John Martín que es de los tres cinco mejores de toda España de su edad y ya sabemos que en la Real por lo general a los que son muy buenos se les cuida muy bien y acaban llegando muchas veces mis dos preguntas la primera que hayas comparado ahora mismo a Dani Díaz con Pablo Marín es porque o implica que este vídeo ya tiene que superar en visitas al de Marín que es el récord del canal que en su momento lo descubrimos cuando estaba todavía en el C esa es la primera pregunta ya te he dicho yo creo que sí porque el de Marín lo grabamos ya cuando en el C ya había demostrado mucho es decir un año más tarde y Marín por lo general solía ir con los 2003 a casi todo Dani está yendo siendo de 2006 sigue los plazos de los 2005 entonces nosotros también vamos un año antes y sí yo creo que sí porque sobre todo yo estoy seguro de que hay mucha gente que ha oído hablar mucho de Dani pero no ha podido verle pero yo creo que Dani tiene más prensa y más bombo que Marín porque marca más diferencias y a nivel España también yo creo que ha marcado más diferencias Marín en su edad tiene a Moleiro a Pablo Torre gente muy 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 tocha y Dani Díaz ya te digo es que Dani Díaz es mejor que los de su edad de España entonces pues sí yo creo que sí yo creo que va a superar el vídeo pero bueno depende de vosotros si le dais un like esas cositas se agradecen la gente ha podido verle porque si nada ha fallado ha habido highlights durante todo el vídeo puestos entonces highlights que nos ha pasado el propio Dani y otros que hemos conseguido pues por ejemplo el último gol de falta que metió Algas Teberria que sí que salió por Twitter y la segunda pregunta es la siguiente ¿se puede quemar al chaval por ir demasiado rápido con estas características físicas que tiene y técnicas? porque se ha visto mil veces y es el riesgo que se toma con estos casos sí puede pasarte es que sin duda pero yo creo que la Real lo ha hecho bien porque lleva tres años seguidos compitiendo contra gente mayor que él es decir él ya sabe jugar con ese déficit de experiencia y de físico entonces eso hace que luego cuando quiero decir imaginaos cualquier jugador del 2005 que es un año mayor que Dani ha habido gente que los anteriores años hacía mejores temporadas que Dani porque tenía un año más claro que es lo que pasa cuando luego subes del juvenil A al C que suben los buenos directamente ahí ya empiezas a competir de gente de 18 años contra gente de 33 que tiene el culo pelado y que se la saben todas y ahí es mucho y gente que se cuida mucho y el salto físico es muy grande claro Dani lleva acostumbrado tres años a estar compitiendo contra gente más desarrollada que él entonces creo que no tan menos y cuanto más categoría van saltando más fácil se adaptan los más jóvenes entonces ¿puede pasar que se estanque? sí yo creo que va a pasar no pero bueno ya te digo eso depende de Dani de que trabaje como un animal y de que en Zubietas el SP llevar bien que la verdad visto lo visto no tengo ni una duda con las dos pues la verdad es que no la verdad es que no bueno pues con esas no vamos a decir dudas pero sí incógnitas que puede pasar o cuáles van a ser los indespasos si se van a cumplir las expectativas o no vamos a ir cerrando este vídeo que hemos disfrutado que espero que hayáis disfrutado que espero que os hayan gustado también los highlights y las cosas que hemos visto que en estos casos se puede hacer porque no son competiciones con derechos fuertes entonces este es el vídeo este es el análisis individual de Dani Díaz esta es la opinión de Dani Zubieta Power o sea su tocayo sobre un jugador que esperemos que dé muchas alegrías a la real y a la afición en los próximos años que ilusiona la verdad y que empezaremos a ver pronto en los filiales con con cada vez más frecuencia si os ha gustado dejad una suscripción un like un comentario que ayuda a posicionar el vídeo pasaos por el twitter de Dani pasaos también por el del rincón e incluso por el instagram de Dani Díaz porque no para ver sus fotitos y highlights de cuando cuando sube él recordamos y matizamos lo que ha dicho Dani al principio del vídeo que esto está hablado con él y con su entorno para sobresacar el vídeo y demás que no hay ningún problema por ello porque bueno no deja de ser menor y y nada Dani muchas gracias hombre por pasarte a analizar un jugador que querías analizar desde hace mil años pero que hemos esperado un poquito si llevo mucho tiempo dando en la murga un I con que bueno el de Dani Díaz ya verás lo vamos a agarrar enseguida y llegó un momento en el que la gente lo pedía ya y yo sabía que ahí ya no se podía frenar espero que os haya gustado mucho y ya sabéis cuanto más se apoyen estos vídeos más seguiremos grabando o sea que está en vuestras manos el siguiente salvo que haya alguna sorpresa con el Sanse tiene pinta de ser su amigo y compañero de edad John Martín casi nada ahí lo dejamos ya tampoco os vamos a meter más Jaime pues nada chicos este ha sido el vídeo nos seguimos en redes sociales en todo tipo en Youtube Twitter Instagram y también en Twitch y nos vemos pronto hasta otra próxima Bye y chen